Una profesora, la profesora Alejandra Versalli en la materia de educación para el amor, EPA, presentó este ejercicio de verdadero o falso, y en donde se decían cosas como... En la materia de educación para el amor, ¿no? EPA, EPA. La homosexualidad se puede prevenir y rectificar, la homosexualidad es una desviación social, mientras que la heterosexualidad es socialmente saludable, la homosexualidad es un delito, los homosexuales no merecen respeto, los impulsos pueden ser educados, y una de las cosas que me parece más grave, dice, cualquier tipo de actividad sexual es legitimable. Entonces, todo el ejercicio, después la profesora dijo que en realidad lo que quería era demostrar los prejuicios que hay sobre la homosexualidad, lo cual no fue demasiado creíble, pero todo lo que dice ahí, en gran parte, es básicamente enseñar errores, pensar errores. ¿Por qué no se puede hacer esto en segundo año? Porque en segundo año uno no podría decirle a los alumnos, por ejemplo, es verdadero o falso que la tierra es redonda, es verdadero o falso que la tierra es un plano sobre cuatro tortugas. Digo, está demostrado, efectivamente, hace mucho tiempo que la homosexualidad no es una enfermedad. Digo, la organización más importante de la salud es la Organización Mundial de la Salud. Hace desde la década del 70 que quedó claro ya que efectivamente no se trata de una enfermedad. Si fuera una enfermedad para mí sería perfecto, porque le llamo a Nelson y le digo, no, vengo porque estoy enfermo. Así que eso ha quedado muy claro. En ese punto, digamos, no se puede volver tan atrás y la escuela no puede volver tan atrás. No puede ser material de discusión una cosa que ya está claramente demostrada por la ciencia. Y además está también, hay leyes argentinas. Hace ocho años que existe el matrimonio igualitario en Argentina, que ha demostrado a la sociedad que no ha sido un problema, al contrario, ha sido una solución. Digo, al contrario de lo que se decía en su momento, como también se decía en el momento del divorcio, digamos, hubo divorcio, no se destruyó la familia argentina, sigue habiendo familias, la familia sigue siendo para gran parte de la sociedad la base donde se construye el amor. Y lo que ha pasado con la ley de matrimonio igualitario es que hay nuevas familias, que no son solamente en Argentina, existen en el mundo. Este ejemplo es malo porque entra en la discusión sobre el ESI, sobre la educación sexual integral de los colegios. Muy vigente por estos días. Exactamente. Y el problema ahí, me parece, de todas las preguntas, es ¿cualquier tipo de actividad sexual es legitimable? No, claramente que no. Y igualar la homosexualidad con la idea de que cualquier tipo de actividad sexual es legitimable, es igualar la homosexualidad con la pederastía y con un montón de cosas que efectivamente no tienen nada que ver. Digo, la ESI no existe, en ningún lugar, en ningún lugar de la educación sexual integral se habla de que cualquier tipo de actividad sexual es legitimable. No es de eso de lo que se habla, se discute otra cosa. Cuando se habla de la ideología de género, en realidad la ideología de género es un nombre despectivo que se pone a un montón, a un marco teórico que ya existe. Esto hay que tenerlo muy claro. Seguramente para discusiones que ya están dadas y que ya sean dados en la sociedad. Seguramente, digo, hay un cálculo bastante conservador que habla que el 10% de la población mundial es homosexual o es lesbiana. En ese caso, seguramente, quizá siguiendo ese porcentaje, un 10% de los alumnos de esa escuela y de cualquier escuela son homosexuales, son lesbianas. Digo, no tiene que ver con lo que aprendan en la escuela, pero sí, la escuela puede ser un lugar de contención o puede ser un lugar que efectivamente sume dolor a esos chicos, ¿no? La sociedad ya ha pasado por este estadio, ya ha entendido esto, ya ha entendido que no hay un problema con la homosexualidad sino con la mirada sobre la homosexualidad. No hay que profundizar ese problema.